Sí, esta fecha la gente siempre está acostumbrada a esperar las seis cuotas, así que este año nuevamente la tienen. Bueno, son seis cuotas sin interés desde el día 10 de diciembre al 27. Durante esos días, bueno, los usuarios de tarjeta mutual gozan de este beneficio con un tope de hasta 50.000 pesos que, bueno, siempre viene bien una ayudita para estas fechas. ¿Está habilitado para cualquier rubro comercial o se especifica algunos en particular? Están todos en general, salvo lo que es supermercados y afines y las estaciones de servicio. Esos rubros, como de costumbre, no entran en este tipo de promociones. Se disparan las ventas en este tiempo, ¿no? Sí, sí, es una costumbre que la gente ya, antes de que arranque el mes de diciembre, nos está preguntando cuándo salen las seis cuotas, cuándo salen las seis cuotas. Y quiero aprovechar este medio para decirle a todos nuestros socios que siempre recuerden ampliar los márgenes de la tarjeta. Porque suele pasar que van al comercio y, bueno, los precios de las cosas aumentan como todo y el margen que tienen disponible no les alcanza. Nosotros lo que hacemos es pedirles su último ingreso, lo acercan a Cala Mutual o a través de nuestras redes o de nuestro WhatsApp y eso es automático. ¿Sí? Presenta el último ingreso y ya tienen el margen actualizado. Perfecto. ¿Cuáles son los rubros que más consume la gente en este tiempo? Porque, digo, bajo la excusa del regalo de Papá Noel para los chicos en la juguetería, papá, no sé, aprovecha para cambiar la cubierta de lava. Exactamente. Mirá, antiguamente como que sí esperaban lo que es rubro juguetería o negocios de ropas, de calzado, pero hoy no. No, no, no. Hoy vemos que en todos los rubros está parejo. Sea pinturería, ferretería, construcción. Todos los rubros están parejos. Muy bien, bueno, ¿ya está vigente y se extiende hasta...? Sí, bueno, del día 10, que ya arrancó, hasta el 27. ¿Sí? Muchas gracias, Gaby. No, por favor, gracias a ustedes.